¡Presente! ¡Masacre! ¡Cuidado, cuidado con ese monstruo! ¡Es peligroso! ¡No lo sé decir mucho a la gente! ¡Linda hermana de Rácula! ¡Y directamente de Silvania! ¡Masacre! ¡Cuidado, cuidado! ¡Está en la bolsa de caballo! ¡La bolsa de caballo! ¡Abajo, abajo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Porque muerde! ¡Muerde, muerde, muerde! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, porque muerde! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Es la máscara! ¡Ay, pero, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay! ¡Ay, cuidado, cuidado! ¡Ay, cuidado! ¡Ay, cuidado! ¡Cuidado por que come niños! ¡Eh! ¡Come niños! ¡Es el comer niños! ¡Cuidado, cuidado por que te lo pueden comer! ¡Me quiero hambre, me quiero hambre! Siéntate ahí, papi. Siéntate ahí. Corre, siéntate ahí. Te amarraron como puercos. ¡Ándele, puto! ¡Ándele, puto! ¡Én corrió! 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 ¡Escorpión! ¡Pómetelo, pómetelo! ¡Pómetelo! ¡Pómetelo! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Léjalo! ¡Vamos, cabrón! ¡Bienvenido, cabrón! ¡Me quedaste, cabrón! ¡Piché, gorda, ballena! ¡Escorpión! ¡Ven a patinche! ¡Piché, patinche! ¡Ven a patinche! ¡Ven a patinche! Escorpión, 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 vamos escorpión, no te dejes. Cuerpo de Barbie. Pelo de muñeca vieja. Suéltalo, suéltalo. 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 ¡Miedo no le tenemos! ¡Miedo no le tenemos! ¡Ah! ¡No se atrapó! ¡Oye, que miedo! ¡Híjole! 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 ¿Cómo así? ¡Pinchi me apuro! ¡Ahí no, ahí no, ahí no! ¡Pinchi gordo! ¡Pinchi gordo! ¡Pinchi gordo! ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Usted chingadera! ¡Ahí está tu pinche perro! ¡Te maltrata! ¡Ya está vacunado! ¡Ya está vacunado! ¡Ahí está tu pinche perro! ¡Pinchi tinaco! ¡Pinchi tinaco! ¡Este deja metiendo! ¡Eh! ¡Tú que te metes! ¡Ya te metiste! ¡Ah! ¡Bájate culero! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Ya ni puedes caminar culero! ¡Ay! ¡Chinga mi madre cabrón! ¡Ni tienes! ¡Pinchi culero tinaco! ¡Pinchi culero tinaco! ¡Ni lo deja de los pinches pelos! ¡Pinchi culero de muñeca vieja! ¡Escorpión! ¡Escorpión! ¡De caída! ¡De caída! ¡Déjalo, puto marrano! ¡Vájate! ¡Qué hacía los pinches farcón! ¡Gardenia! 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 ¡De caída! ¡Pinchi culero cuadrado! ¡De caída! ¡No si no! ¡No! ¡Llo de caída! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 que no, culito. No, 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 ni, culito. Pote, un in Sasuke. ¡Suéltale a su madre! ¡Suéltale a su madre! ¡Aguas! ¿Eso va a querer? ¡Suéltale a su madre! ¡Pregúntale! ¡Ven, estación! ¡Que no te metas, chicas! ¡No te metas! ¡Amárralo! ¡No te rindas! ¡Amárralo a su perro! ¡Amárralo! ¡Amárralo a su perro! ¡Te rindes! ¡Ya chingó a su madre! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame a correrlo, cabrón! ¡Suéltale a su madre! ¡Ayúdame a correrlo! ¡Márralo a su perro! ¡Cuéntale! ¡Suéltale! ¡Dos! ¡Ayúdame! ¡Dos! ¡Cuéntale a su perro! ¡No la verdad! ¡Cuéntale! ¡Cuéntale a su perro! ¡Esta Venea! ¡Uno, dos, tres! ¡Cif rights! ¡Cif rights! ¡Saca tu gato! ¡Ora gato! ¡Daleían losventionistas! ¡Duro! 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 ¡Este gato te pegó, güey! ¡Este gato te pegó, güey! ¡Cánsalo, mijo! ¡Cánsalo! ¡¿Qué fue?! ¿Esto qué es? ¿Muchas metichas? ¡Venga! ¡Se lo está comiendo! ¡Ay, señor! ¡No, no, no! ¡Arriba, señores! ¡Arriba! Matías, sí, no ven. Se pegan. ¡Vamos, arriba! ¡Arriba, cuanquero! ¡Vamos! ¡Arriba, señor! ¡Otro! ¡Dare otro! ¡Uno! ¡Mete! ¡Fuera! ¡Cuatro! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Escorpión! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Te voy a decir en tu idioma. Y acepta esta revancha. Que si, que si quiere la revancha cabrón. Que si, que si, que si. Que si, que si, que si. Se lo voy a asustar. Se lo voy a asustar. Que si, que si. No entiende, no entiende. No entiende, por favor. No entiende, por favor. No te voy a asustar. Se va a dar un putazo. ¡No, no, no! ¡No, no, no! No te dije. Estoy llegando. Esta es la gran revancha para la Semana Tres. ¡Cómetela! Hola, no vamos a regizar. A ver, el cuerpo que da una fonction de la carrera. ¿En quién te quieres comer deкра? Fgramma vuelta. ¡No! Al niño no. ¡Quédeme! El perro con perro no se pueden ver. ¡Se le quitó lo borracho! ¡Cu tanto que se acepta el arriboat, para la próxima semana! ¡諸 gun! Para la próxima semana. ¡Este libre campeón contra losoredes! ya meto n mio. En elileri Gea Roll redes. ¡Bao! ¡Lo promete! ¡Acumbera baile! ¡il paavar sus padres! ¡Gracias!